¡Suscríbete al canal! Así es. Ya pues extensa duración en el mercado. Tenemos 65 años de estar en el mercado guatemalteco y contamos con viajeros o ruteros que distribuyen a toda Guatemala. Excelente, don Rudy. Sabemos que cubren todas las necesidades de los vehículos. Sin embargo, hoy también queremos enfocarnos un poco en una de las marcas que más tiempo lleva con ustedes y de las que más escucha uno que es K&B. Una empresa japonesa que se inició en 1919 en la planta Gifu en Japón. Cuenta con 12 fábricas a nivel del mundo. Sí. Y solo en esta fábrica de Japón producen 3 millones y medio de amortiguadores mensuales. A la gran, sí. Y en total ellos fabrican 65 millones de amortiguadores anualmente. Pone en perspectiva la importancia del producto, la calidad del mismo. ¿Cuál es la función de un amortiguador? Uno escucha mucho, yo llevo años promocionando la marca, pero explíquenos. ¿Cuál es la función del amortiguador en los carros? Bueno, una de las bondades de este producto es primero la calidad, segundo los materiales con los que está hecho, pero lo más importante es para qué sirve un amortiguador. Sí, exacto. A veces las personas creen que el amortiguador levanta el vehículo y no es esa la función del amortiguador. En sí es mantener las llantas pegadas al suelo. ¿Por qué? Porque eso le da mayor estabilidad, le da seguridad, le da confort y sobre todo es una de las partes importantes de la suspensión del vehículo. Claro, ok. Hay muchos amortiguadores seguramente que se ofrecen en el mercado. Muchas marcas. De precios incluso más bajos. Así es. Pero lo barato sale caro. Al final de cuentas lo barato sale caro. Sí. Nosotros somos en Guatemala los servidores de esta marca. Sí. Tenemos, y nos hemos encontrado en el mercado guatemalteco imitaciones. Sí. Imitan la caja, el amortiguador, porque saben, como saben que es bueno, nos tratan de imitar. Exactamente, saben que lo compran mucho. Así es. Pero nosotros somos, digamos, tenemos el soporte de las fábricas y es una calidad que está en el mercado. Somos equipo original de Toyota, Mazda, Nissan. Sí. Tenemos... Que son las marcas más comunes en Guatemala. Las marcas más comunes en Guatemala. Incluso para los carros asiáticos. Sí. También es producto original. Ok. Tenemos fábricas en España, Estados Unidos, México, incluso México. Tenemos la última fábrica que tuvimos la oportunidad de visitarla hace unos tres años. Ok. Que está en Silao, León, Guanajuato. Y esta fábrica patrocina al equipo León de México. A León. Sí. A León de México. Muy popular allá. El equipo popular en México. Exacto. ¿Verdad? Buenísimo. Pues, muchas gracias, don Rudy, por ampliarnos un poco el conocimiento de los amortiguadores, que es una marca tan común, tan escuchada, pero muchas veces uno no sabe realmente cuál es su función. Lo mencionamos todos los días. Lo mencionamos ahí en su programa, lo hemos escuchado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su visita. Don Rudy, siempre. Gracias. Gracias, mi madre. Gracias. Multirepuestos Figueroa y compañía. Recuerden, 12 tiendas en la capital con distribución a nivel nacional de productos de calidad y los mejores en el mercado como K&B. Vamos ahora con este resumen del fútbol internacional. Este segmento es presentado por Multirepuestos Figueroa y compañía. El martes en la Champions League, el equipo de Manchester City visitó al Hoffenheim en Alemania. El conjunto local se ponía en ventaja con gol de Isaac Belfodil al minuto uno. Los seis minutos más tarde, Sergio Alcún Agüero empataba para el cuadro inglés. Y los dirigidos por Josep Guardiola ganaban a tres del final gracias a esta anotación del chino David Silva. Juventus, sin Cristiano Ronaldo, recibía al Young Boys de Suiza. Al minuto cinco, en el Allianz Stadium, Paulo Dybala anotaba el primero para los de la Vecchia Señora. Al treinta y tres, Dybala con el segundo. Y el argentino completaba su hat-trick al sesenta y nueve, dedicado a San Paoli. En el estadio Lushniki de Moscú, el CSK recibió al Real Madrid. Desde el minuto dos, Nikola Vlasic ponía en ventaja a los rusos. Así quedó el compromiso y sigue la crisis merengue. Tendrán que tener cuidado con su versión del chirulo allá en la capital española. Este segmento fue presentado por Multirepuestos, Figueroa y compañía. Recuerda que Complement es un neuroenergizante del Complejo B que te da fuerza, resistencia y energía. Cuando más lo necesitas, también ayuda a la recuperación muscular y a disminuir los niveles de estrés. Busca Complement en tu farmacia más cercana. Es un producto de los mejores laboratorios de Guatemala de Donovan Berke. Con Complement, vamos a la jornada del miércoles de la UEFA Champions League. Este segmento es presentado por Complement. Vamos con la jornada del miércoles en la Champions League en White Hart Lane. Tottenham recibía al Barcelona. Los culeses del 1 estaban en ventaja con este gol de Filipe Coutinho. Luego este espectacular remate de Iván Rakitic ponía a los azulgrana arriba 2 a 0. El goleador Harry Kane descontaba con este remate cruzado al 52. Sin embargo, Leo Messi hacía el 3 a 1 4 minutos más tarde. Con este remate desviado, Eric Lamella volvía a descontar para los del Hotspur. Pero el 90, Messi convertía el 4 a 2 definitivo. París Saint-Germain recibía a la Estrella Roja de Belgrado. Al 20, Neymar ponía el 1 a 0. Dos minutos más tarde, el segundo gol del brasileño. Edison Cavani, que siempre quiere hacer gol, ampliaba el marcador al 37. Ángel Di María ya lo hacía goleada al 41. No podía faltar el de Kylian Mbappé para el 5 a 0. Descontaba a la Estrella Roja con este potente remate de Marco, el buen Marín. Pero faltaba el hat-trick de Neymar con este golazo de tiro libre. ¡No! En el Johan Cruyff Arena, PCB recibía al Inter de Milán. Los locales se ponían en ventaja con este golazo al ángulo de Pablo Rosario. Pero cuando se acababa el primer tiempo, el ninja Rajan Nangodan con el 1 a 1. Y en la segunda parte, en otro gol también dedicado a Sampaoli, Mauro Icardi se quitaba el arquero y le daba el triunfo a los Nero Azzurri, que ya acumulan 6 puntos en el certamen. Este segmento fue presentado por Comple B. Recuerden que estamos muy activos en nuestras redes sociales, nuestra página oficial, produccionesdeportivas.com. También estamos en Facebook como Producciones Deportivas. Al darnos like, usted va a poder recibir todas las noticias que nuestra página genera. También estamos en Twitter, arroba Pro Deportivas. Y nuestro canal de YouTube es todo junto, Videos Zona Deportiva. Nuestras redes siempre a sus órdenes. Y hablemos con mucho más. Nuestras redes siempre a sus órdenes.